Del 1º y hasta el 7 de agosto se celebra esta semana y por ello se llevarán a cabo diversas actividades en el Auditorio del Hospital Escalante Pradilla este martes a partir de las 8 de la mañana y hasta las 4 de la tarde. Al lugar asistirán las mujeres que se encuentran en estado de embarazo o en periodo de amamantamiento que asisten a la clínica de lactancia materna con el fin de que compartan experiencias vividas. La lactancia materna es el regalo más valioso que una familia puede brindarle al niño o niña, esto es porque la leche se produce en los senos de la madre, el proceso de la lactancia requiere de la participación de cada uno de los miembros de la familia.